¿Qué es la sierra nevada? La fortaleza de mantener la cultura, sostener la cultura desde las normas tradicionales, desde los conocimientos ancestrales, estar seguro de lo que estamos haciendo es lo correcto, mantener sano el territorio, mantener un orden, yo creo que eso es la respuesta de lo que nosotros decimos y es como la respuesta frente a la pandemia. Que no es una cuestión de que nosotros lo decimos y nada más que como la prédica, sino que no solamente es la prédica sino también es la práctica y se ha reflejado en el manejo de la salud frente a la pandemia que ha habido. Entonces eso nos da como la tarea de seguir ese compromiso de seguir manteniendo nuestra fuerte, digamos el sostener la cultura, afianzar mucho más y que así como más de 500 años hemos podido superar las diferentes enfermedades, diferentes pandemias, diferentes enfermedades. Esto es otra superación más frente a la problemática de la salud.